Hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. En este video te veo trayendo qué dijo la prensa en Inglaterra acerca del gol de Luis Díaz. También se pronuncian en España en diferentes diarios europeos de Europa. Gran gol de Luis Díaz de cabeza en la Premier League en el partido de visitante de Liverpool sobre Víctor. Duro golpe de Luis Díaz que nos asustó. Sin embargo, no terminó en nada más que eso. Un simple golpe, se recuperó Luis Díaz y anotó un nuevo gol. Quédate hasta el final. Y bueno amigos, arrancamos con lo que dice el diario Az en España. Con esta titular y portada, Luis Díaz anota en la victoria el Liverpool sobre Víctor que finalmente terminó. Bueno señores, 2 por 0 de visitante imparable, el Liverpool muy cerca del City. Esta noticia y muchas más en OneFootball. Es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol, la liga colombiana y todas las ligas del mundo. Toda la actualidad de la liga sudamericana y europeas. Aquí encontrarás videos de entrevistas, jugadas y goles. Además de partidos en vivo y en directo. Descárgala a gratis. Link en la descripción. Continuamos con medios españoles. El diario marca. Ha puesto esta portada. Luis Díaz brilla y Liverpool gana. Luis Díaz titular señores. Y además no salió del compromiso. No fue sustituido. Primer partido completo de Luis Díaz. El que sí fue sustituido fue Mohamed Salah. Que sí, también marcó gol. Pero de penal. Por su parte esto, publicó el diario Echo de Liverpool. La página está traducida. Así que pronto si no se entiende bien, disculpen. Y dice esto. Lo que dijo Peter Walzón sobre la entrada de Robert Sánchez a Luis Díaz en Liverpool. Luis Díaz llevó a Liverpool una ventaja temprana contra Brayton. Pero sufrió una lesión después de anotar. Claro, después se recuperó. Acabo de enterar que el que salió del partido por lesión fue Salah. Atentos a eso. Por su parte esta fue la portada del diario Made Online de Inglaterra. La que destaca en el partido de Luis Díaz. Y se preocupan gravemente por la lesión de Salah. Teniendo encima lo que es la Champions League. El partido de ida y vuelta. ¿Qué opinas amigos? Preocupante lo de Salah. Así que que tened muy en cuenta que es un jugador vital para estas últimas fechas de Premier. Y además en Champions League. Seguimos en Inglaterra. Con el diario Sky Sports. Así es. Con esta portada. Con Salah. Y dice. Luis Díaz demuestra su valentía. A los Reds que se acercan más al City. Y vamos a continuar con el diario inglés The Sun. Que ha publicado esto. Y esta es la portada. Protagonista Luis Díaz y Salah. Y dice así. Salah anota un gol histórico. Pero se queda. Coquiander una victoria. Muy agridulce. Y ahora vamos a diarios locales de Latinoamérica. SportsCenter. Con un gol de Luis Díaz. Gana Liverpool. Colombiano abrió el partido. Y Salah lo sentenció para la victoria 2-0 sobre Victor en la fecha 29. Continuamos con lo que dijo ESPN Fútbol. Colombia. Luis Díaz no para de romperla con el Liverpool. El colombiano anotó de cabeza para el primero de Liverpool. Que luego sentenció el triunfo con un tanto de Salah. ESPN en Argentina. Sin problemas el Liverpool. Se hizo fuerte en casa del Brickton. Y gracias a los goles de Díaz y Salah le gana 2-0 para los 3 puntos. Y se acercó al City en la cima de la Premier. Continuamos con ESPN Fútbol. Colombia. Luis Díaz anota y Liverpool gana. El colombiano abrió el marcador de cabeza al minuto 19. Luego Salah de penal en el segundo tiempo. Puso el 2-0 final ante el Brickton. Victoria clave de los Reds para seguir a 3 puntos del City. El diario El Colombiano. ¿Lo vieron? En una acción que podría ser más propia de un combate. Luis Díaz se arriesgó su integridad para anotar el segundo gol. Revívalo aquí. Eso dice El Colombiano. En Argentina también se pronuncia en el diario Ole. Porque Liverpool se prende y le gana el visitante al Brickton. Y quedó a 3 puntos del City. 69 contra 66 puntos. En la Premier. Y restan solo 9 fechas. Luis Díaz sigue brillando. Y le clavó el gol que abrió el partido. Recordemos que el City y Liverpool se enfrentan en el mes de abril. Creo que es 10-11 de abril. Así que pendiente ese partido podría definir mucho. Amigos, por ahora. Yo me despido con este tuit de ESPN Colombia. Con gol colombiano. Luis Díaz volvió a ser protagonista con el Liverpool. Luchó a abrir el marcador de cabeza. Luego Salah de penal. Puso cifras concretas ante el Brickton. Amigos, ya saben que el gol o jugadas de ese partido. No lo ha mostrado por tema de derechos de autor. No olvides darle me gusta al video. Y suscribirte a Fútbol Total. Nos vemos. Chao, chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias.